Bueno, pues agradecer a los medios que estéis aquí acompañándonos en Riello, querido alcalde, muchas gracias por la acogida. Y agradecer también al rector de la Universidad de León su presencia y a los viceconsejeros de la Consejería de Movilidad, de la Consejería de Medio Ambiente, a la directora general de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio. A ver, hoy celebramos un evento más o un acto más de un conjunto de actos en los que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está tratando de profundizar en el conocimiento de la situación real de nuestro medio rural, de nuestros pueblos, desde el punto de vista de sus actores. Los actores son los alcaldes, las alcaldesas de los pequeños municipios, los grupos de acción local, los jóvenes que trabajan en el medio rural, que su punto de vista sobre cuál es la situación del medio rural, cuáles son las medidas que hay que adoptar para su revitalización, pues nos parece muy importante. Esta es una jornada en la que se han convocado los integrantes del Consejo de Dinamización Demográfica que constituimos en esta legislatura y también están citados, y esto es muy importante, responsables de las cuatro universidades de Castilla y León, la Universidad de León, de Burgos, de Valladolid y de Salamanca, que trabajan en un programa que hemos concertado con ellos desde hace unos cuantos meses para constituir una estrategia para la dinamización demográfica. Y nada mejor que la gestión del conocimiento de las universidades para poder asesorar a la Junta de Castilla y León en cuál es la estrategia más adecuada para acometer por las actuaciones y la política y las políticas normativas y de todo tipo estratégicas en la lucha por el reto demográfico, contra la despoblación. Agradezco en ese sentido al rector el trabajo que están haciendo las universidades, las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Creemos que son los mejores compañeros para poder obtener unas conclusiones que nos sirvan, por un lado, para esa estrategia de dinamización demográfica que aprobaríamos en el Consejo de Horno cuando la tengamos disponible y también que nos interesa para esa ley sobre el reto demográfico que también estamos preparando y que también tiene que nutrirse del conocimiento que se deriva de las propias universidades. Y también del lugar de las necesidades aquí, en el medio rural, en este pequeño municipio de la provincia de León, pequeño pero grande, ¿verdad, alcalde? En el que vamos a conocer cuáles son esas inquietudes de todos sus componentes a través de una serie de mesas y, bueno, ese material, junto con el material que hemos recogido de otras actividades, el día 29 de febrero estuvimos en Salamanca, tuvimos ahí una jornada muy interesante para analizar la población, el territorio, cuáles son las medidas que tienen que poner en marcha la Junta de Castellón y su efecto. En definitiva, un conjunto de material con el que tener que trabajar. Eso no quiere decir que la Junta de Castellón lleva muchos años ya trabajando en la lucha del reto demográfico, de hecho, es la comunidad autónoma que tiene más estrategia, más políticas y más actuaciones en materia de protección de nuestro medio rural, porque todas las actuaciones de todas las consejerías, por instrucción clara del presidente de la Junta de Castellón, Alfonso Fernández de Mañeco, van dirigidas transversalmente a dinamizar el medio rural. De hecho, en los presupuestos generales de la comunidad del año 2023 hay un anexo específico, y eso es una novedad que tienen muy pocas comunidades autónomas, donde se identifica cuáles son las partidas, las actuaciones, los proyectos que van dirigidos directamente e indirectamente a dinamizar el medio rural. Unas partidas que ascienden a más de 1.700 millones de euros y que afectan a las políticas sociales, a las infraestructuras, a la actividad económica, al empleo, al medio natural y, por lo tanto, a toda la actuación de la Junta de Castilla y León, a lo que se une algo también, y con esto termino, distintivo de Castilla y León, que es la fiscalidad diferenciada para el medio rural. Somos una comunidad autónoma de las pocas que tienen medidas especiales de discriminación positiva en materia fiscal para el medio rural. La pusimos de manifiesto últimamente, en diciembre, con esa ley de rebajas tributarias que se aprobó y con también la ley de presupuestos de la comunidad, donde se redujeron una serie de cargas tributarias para las personas que viven y inician, mantienen un proyecto de vida en el medio rural, que sería prolijo de analizar, pero que sí que quiero dejar constancia de ello y que, a su vez, quiero dejar constancia de otra cosa. Es un llamamiento al Gobierno de España para dos cosas. Una, para que se sumen a las rebajas tributarias en el ámbito del medio rural, que no tiene ninguna medida favorecedora fiscalmente de vivir e iniciar un proyecto en un pueblo como es Riello, y dos, que termine con las actuaciones que precisamente van en el sentido contrario, como es la excesiva protección del lobo, como es la demonización de nuestros productos que se crean en el mundo rural, y numerosas actuaciones y políticas que no solo no benefician el reto demográfico, sino que van en la lucha contraria al establecimiento, al restablecimiento y al mantenimiento de la población en el medio rural. Por lo tanto, queremos hacer un llamamiento y requerimos al Gobierno para que se sume a la lucha por el medio rural. Desde luego, está totalmente ausente de ella y, desde luego, lo que sí está claro es que la Junta de Castellón va a apoyar a nuestro medio rural, a nuestros pueblos, y es nuestro leitmotiv y nuestra forma de ser. Por lo tanto, ahí estaremos. En consecuencia, gracias por estar aquí. Es muy bueno que los medios de comunicación lo pongan de manifiesto. Los pueblos fueron una oportunidad durante la pandemia. Era un sitio que se vivía mucho mejor, menos concentración de personas, más sano. Hay que mantener ese espíritu de esa creencia por los pueblos y buscar el establecimiento de proyectos de vida en un pueblo, en una zona tan preciosa como es esta de Riello, como es esta, como cualquier otra de Castilla y León. Y por eso vamos a luchar nuevamente desde la Junta de Castilla y León. Gracias por ver el video.